américa despierta noticia impactante en desarrollo mis amigos el informe durán reveló un alto grado de deshonestidad y manipulación el cual podría suponer un john ron para trump en las elecciones de 2024 patriotas los votantes perdieron la fe en el gobierno y este análisis es la prueba del por qué quién va a confiar ahora en el departamento de justicia mis amigos hablemos claro a raíz de la larga investigación del abogado especial john doran este tan esperado informe los americanos saben ahora que hubo una amplia conivencia política y entrega al engaño desde lo más alto de la administración los medios corporativos y el departamento de justicia de los estados unidos todo a favor de los demócratas oscuros no sólo exageraron y se aprovecharon de su poder y mintieron al público y lo más irónico parecían estar orgullosos de ello ahora bien con base en estos hechos añadidos a la larga lista de teorías conspirativas antes disparatadas pero que se convirtieron en verdad y realidad el titán y ahora es presidente donald trump está esencialmente inoculado de cualquier futuro enjuiciamiento en virtud de la desconfianza en un gobierno federal obviamente arreglado a favor de los oscuros incluso mis amigos si los fiscales de alguna manera se las arreglan para conseguir un jurado partidista para castigar el público lo verá como una verdadera política principalmente en la política partidista y lo que más les duele a ellos es que cuanto más intentan atraparlo o sacarlo de la arena política al titán más fuerte lo hacen por esta razón patriotas tanto demócratas como republicanos deberían temer lo que podría venir después si no recortan las alas de esta agencia federal deshonesta e instituir serios cambios sistémicos en pos de una verdadera democracia y libertad de expresión si pueden hacerlo con trump y lo hicieron entonces pueden volver a hacerlo con cualquiera una cosa ha quedado muy clara el departamento de justicia no puede y no se vigilará a sí mismo el departamento de justicia no está dispuesto ni preparado para disciplinar y mucho menos procesar a los suyos esa es una de las razones por las que el trabajo del subcomité es electo sobre la armatización del gobierno federal es tan vital para restablecer su posición de como del gobierno el congreso debe ejercer las pesadas herramientas de que dispone la ley en la constitución y cambiar rescatar y restaurar con dignidad la confianza en estas instituciones públicas patriotas el senado y cámara puede y debe desarrollar mejores medios para hacer cumplir las citaciones del congreso a estas instituciones para que rindan cuentas de su forma de proceder y de actuar y también recordarles que ellos están allí es para hacer grande a eeuu y no ser marionetas del gobierno de turno patriotas el rumor de destitución del senado a los burócratas oscuros confirmados debe hacerse la cámara de representantes debe unirse para poner en práctica la que quizás sea la herramienta más poderosa el poder del monedero y el congreso debería reconsiderar y ampliar el papel de las oficinas independientes de los inspectores generales o ije para garantizar el departamento de justicia ya no puede estar por encima de la ley los republicanos se han mostrado desconcertantemente reacios a ejercer el poder de destitución conseguir apoyos para destituir al comisario john cosken en en 2015 fue una ardua tarea mis amigos patriotas si el congreso no exige responsabilidades a los funcionarios de la administración quien lo hará en virtud de la cláusula de asesoramiento y consentimiento de la constitución el senado recibió un aval que es igual a vos para confirmar a un burócrata y destituirlo pero no lo hacen da un mismo modo el congreso no ha asegurado su propio poder de citación durante demasiado tiempo el cuerpo se ha contentado en confiar en el departamento de justicia de eeuu para hacer cumplir las citaciones del congreso pero ahora que vemos claramente que el departamento de justicia de eeuu aplica una prueba de fuego política el pueblo estadounidense necesita una nueva solución para los demócratas las citaciones se ejecutan en un tiempo récord con las armas desenfundadas para los republicanos el departamento de justicia sólo hará cumplir citaciones basadas en sus propios caprichos tras meses de revisión el congreso también puede aprovechar el poder de la bolsa para jugar duro negando la financiación de la agencia hasta que el gobierno presenta los documentos y testigos solicitados pero no lo hacen yo te pregunto y por qué no actúan mis amigos aunque todas estas opciones están sobre la mesa quizá la solución más eficaz podría venir de potenciar los inspectores generales independientes del gobierno la mayoría de los funcionarios sujetos a corrección por una oficina del inspector general oige la capacidad de estos investigadores citar documentos interrogar a testigos y denunciar irregularidades ha aportado pruebas importantes en numerosas causas penales pero no tienen autoridad para hacer ninguna decisión fiscal y probablemente deberían de hacerlo y para sorpresa de la mayoría los ige se tienen prohibido investigar las irregularidades cometidas por los abogados del de oj ni pueden obligar a testificar una vez que alguien deja el servicio federal mis patriotas ambas cosas tienen que cambiar antes del informe durán hubo dos informes y sobre el engaño de la colusión rusa que combinaron más de mil páginas incluían remisiones disciplinarias y penales que el departamento de justicia de eeuu ignoró porque no les convenía aceptarlas amigos las consecuencias de las infracciones cometidas por las fuerzas del orden federales no han sido mínimas incluso el abogado de axfa Kevin clansmith que se declaró culpable de hacer falsa declaración tras alterar un documento en la investigación del huracán crash fire sólo recibió libertad condicional y servicios comunitarios por este hecho y ni siquiera perdió su licencia de abogado y es aquí patriotas que tristemente podemos ver como el pueblo estadounidense ha perdido la confianza en algunas de las instituciones más importantes de los centros de control de enfermedades y el departamento de justicia y esto puede muy bien impulsar a fronte nuevo a la casa blanca pero dime tú si crees que estoy equivocado en esta otra noticia te contamos que space pone en órbita otros 22 satélites de starlink estamos investigando la razón de Elon Musk de para que space lanza tantos satélites mis patriotas aquí tienes algunas posibles ideas del porqué de tantos satélites 1 control total de la comunicación al lanzar 22 satélites de segunda generación de starlink Elon Musk y spacex podrían estar trabajando en un plan para ejercer un control total sobre la comunicación global al tener una amplia red de satélites en órbita terrestre baja podrían monitorear y filtrar información manipulando la narrativa mundial a su favor 2 armas espaciales encubiertas el lanzamiento del falcón 9 desde la estación de la fuerza espacial de cabo cañaveral podría ocultar un programa secreto de desarrollo de armas espaciales la plataforma flotante shortfall of gravedad podría ser una base encubierta desde la cual space está llevando a cabo pruebas de armas avanzadas en el espacio sin que el público esté al tanto 3 explotación de recursos extraterrestres el lanzamiento de los satélites starlink podría ser sólo una fachada para una misión encubierta de explotación de recursos extraterrestres Elon Musk y spacex podrían estar utilizando la tecnología de starlink para identificar y recolectar valiosos recursos en otros planetas o asteroides lo que les daría un control estratégico sobre recursos escasos y poder económico ilimitado 4 manipulación del clima spacex podría estar trabajando en un proyecto secreto de manipulación del clima a través de sus satélites al tener una red global de satélites en órbita podrían lanzar sustancias químicas o implementar tecnologías que alteren las condiciones atmosféricas lo que les daría un poderoso control sobre el clima mundial y potencialmente utilizarlo como una herramienta de manipulación geopolítica recuerda que estas son sólo ideas basadas en comentarios que nos han proporcionado y no están respaldadas por evidencia o hechos reales y tú dime qué opinas